Bien, Gabriel, ¿qué opinás de lo que pasó ayer, la agresión, esta efervescencia que se escribió en tono a ese guasor a quien le rompieron la cara? Y a nuestro móvil, nuestros compañeros de trabajo los escupieron, COVID-19 por medio, les pegaron, rompieron el móvil. Mirá, yo me expresé públicamente, obviamente rechazo, repudio, es una... pero es una agresión cobarde. No sabemos que te lo diga en estos términos porque es un grupo muy importante de personas contra un grupo de trabajadores reducidos. Es una agresión muy violenta, muy muy violenta. Me parece que es un grupo que está desesperado. Yo creo que es un grupo con tendencias fascistas, que agrede así a trabajadores de prensa. Muchos lo han dicho, yo también, es completamente contradictorio que se invoque una marcha por la libertad de prensa, por la libertad en general. Y concluya agrediendo a trabajadores. Pareciera prácticamente un hecho absurdo, porque el primer punto de la libertad de prensa es defender a los trabajadores de prensa. Que puedan realizar su trabajo como corresponde. Y ayer esto no ocurrió. Y creo que sí, es una agresión que hay que repudiar fuertemente. Y cuando digo desesperado, es que es un grupo que está fuera de foco. O sea, fíjate que ayer fue el día mundial con mayor contagio de COVID en todo el mundo. Uno suma todos los países, fue más alto. En Argentina fue o el más alto de que empezó la pandemia o el segundo más alto. El más alto. Entonces, el más alto. Gente diciendo que la pandemia no existe, que es un invento de la OMS, gente que está fuera de foco, obviamente. Entonces creo que sí, que es un grupo que ha mostrado tendencias media fascistizantes, agrediendo a trabajadores. Y las cosas que le decían a los movilinos de C5N eran absolutamente inconcebibles, ¿no? Así que yo subo mi repudio y me parece que también se tienen que hacer cargo a las fuerzas políticas que están convocando este tipo de cuestiones, ¿no? Porque no es algo autoconvocado. No nos creamos con eso tampoco. No es una autoconvocatoria de un grupo que sí se reunió en el obelisco. De ningún modo, acá hay un mando político. Y ese mando político creo que está claro de dónde proviene, ¿no? Gabriel, ¿qué relevancia le das a la cantidad de gente que había en una ciudad tan grande como la de Buenos Aires? Y teniendo en cuenta que si no hubieran habido estas agresiones sobre el final, hubo otras concentraciones en el obelisco, agresivas desde lo verbal. Pero se sucedieron varias hasta ahora, pero no deja de ser un grupo, digo yo minúsculo, en cantidad a los habitantes que tiene la ciudad, ¿no? ¿Vos qué pensás? A ver, bueno, vamos a la parte más política, si querés. Cuando digo fuera de foco, también incluyo este problema de la cantidad de gente. Un reclamo que se llama el obelisco, pero también en otros lugares del país, tenía que ver con la cuestión de Vicentín, ¿no? Como que Vicentín pone en cuestión la propiedad privada y la libertad de los argentinos. Ayer escuché el discurso del presidente, no habló de Vicentín. En la primera fila del discurso presidencial, él estaba el presidente de la sociedad rural. Entonces, este grupo, me parece, es irrepresentativo el del obelisco. Porque las fuerzas económicas más importantes del país, y en este punto, yo entiendo que críticamente, yo soy crítico del discurso del presidente, estaban apoyando al gobierno. Estaban apoyando ayer esta manifestación del obelisco. Entonces, también cuando una fuerza está buscando el apoyo de sectores, por ejemplo, del sector agrario, y no lo tiene, a veces es más violenta. Es decir, quiere llamar la atención bajo este tipo de modalidades. En cambio, lo que yo sí vi es que las fuerzas empresariales estaban ayer con el gobierno, y por lo tanto no pareciera que este tema del obelisco represente mucho. Y si estaban con el gobierno, bueno, sí, sí. No, no, está bien, pensé que habías terminado, porque ya estamos sobre la hora. Claro, se está corriendo el reloj. Se nos termina el programa. Te mandamos un abrazo, Gabriel. Siempre hemos estado con ustedes cuando hubo necesidad de defenderlos, y en este punto me parece clave, y aparte, la libertad de prensa se trata de defender cuando la usa un opositor, el que no piensa como uno. Si el que piensa como uno, no tiene ninguna gracia, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Gabriel, un abrazo enorme. Gracias.